lote número 16 son cinco hembras de levante peso total para ellas es de 990 kilos ese promedio para cada una es de 198 kilos procedentes de puerto boyacá la base es de 6.500 pesos por kilo pesadas a las 9 y 6 de la mañana lote número 16 son cinco hembras de levante